Música Música Cuando se llego, vencerá la puerta y apagá la luz Vencerá la puerta y apagá la luz Música 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 Ahí Omar Música Música Que salga la guardia Que salga la guardia, coño y la policía Que salga la guardia y la policía Que las mujeres, que están escondidas Que las mujeres, que están escondidas Yo no estaba ahí, cuando se reúne Yo no estaba ahí, cuando se reúne Vencerá la puerta y apagá la luz Vencerá la puerta y apagá la luz Música Y lo hicimos de nuevo Música 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 Se lo dice Julio Suiz, Julio, oye, vaya Guérnia, ay, vaya Guérnia, cuño, digale el sergento Guérnia, que digale el sergento Ay, vaya Que me pegue a Dolores, desde la poseta Ay, vaya Que me pegue a Dolores, desde la poseta Ay, vaya Yo no estaba ahí, cuando se reúna Yo no estaba ahí, cuando se reúna